...le entrega al señor Jerónimo Saavedra de la nota final de su curso político y es una calabaza. Los Verdes de las Palmas de Gran Canaria no aprueban la gestión de Jerónimo Saavedra al frente del Ayuntamiento. Dicen que merece un suspenso y por eso le han dado una calabaza de 20 kilos de yeso. Y hacemos entrega simbólica de la nota final al señor Jerónimo Saavedra en el curso político y nuestra entrega es una calabaza. Nosotros como Verdes creemos que este Ayuntamiento ha estado alejado de la ciudadanía, que no ha cumplido sus promesas electorales y que le ha fallado al ciudadano. Recuerdan que los anteriores comicios estuvieron a las puertas de obtener un concejal en el Ayuntamiento Capitalino y aseguran que en 2011 sus encuestas les otorgan entre dos y tres ediles.